¡Venga! ¡Venga! ¡En el transforma! ¡Vamos arriba! ¡Se las abre! Nos encuentras en la mañana Justo antes de la campana Consiguiendo alguna tarea Porque ayer vimos la novela En el metro y la autopista En el cine con las amigas De Maqueroz o Minifanda Y el futuro en cada mirada Una nueva generación Con un sueño en el corazón Una nueva generación A la puerta de otro limpe Cada sábado por la tarde En los centros más comerciales Suspirando por algún chico Que no sabe ni qué insistimos Comerando cada revista Con los chismes de los artistas Y llorando por algún trueno Con el novio que tanto quiere Una nueva generación Con un sueño en el corazón Una nueva generación Una nueva generación A la puerta de otro limpe Una nueva generación Con un sueño en el corazón Una nueva generación A la puerta de otro limpe Una nueva generación A la puerta de otro limpe Una nueva generación Generación con un sueño en mi corazón Una nueva generación a la puerta de otro interior